Bienvenidos a Verdadera Ciencia en esta emisión de este día viernes a las 6 de la tarde con 12 minutos en Puebla, la joya de la corona de nuestra República Mexicana, transmitiendo por sabersinfin.com para todo el mundo. Agradecemos a todos los países en habla hispana e inclusive hay algunos que preponderantemente no manejan esa lengua y que también nos han referido, que nos distinguen con el valor de su atención. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad de amigos y amigas, de hermanos, de hermanas, de maestros en Facebook con el nombre de este programa Verdadera Ciencia. Búsquenlo en Facebook, aceptamos a todos. El reglamento está ahí, no lo olvide, el reglamento es importante, es muy fácil. Realmente es un grupo que está haciendo mella y que está trabajando en el progreso del pensamiento de este siglo y lo hacemos además con muy buena fe. Bienvenidos a esta nueva edición en un nuevo panel de trabajo donde vamos a discurrir sobre dos temas muy importantes. El primero es ¿qué esperamos ahora los mazones o los gnósticos o los rosacruces? ¿Qué esperamos nosotros desde adentro de la nueva generación de candidatos que se va a presentar? Y la otra, las nuevas técnicas de instrucción que se ponen en práctica hoy en día, que lo hacemos en los talleres que no son propios y que nos han permitido, vaya, descubrir un montón de cosas importantes en el tema de aspirantes a la orden. Y lo vamos a tocar, lo vamos a tocar en estas dos horas de programa y le doy la bienvenida al co-conductor de este programa y mi gran hermano Edgar Aguilar. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estamos? Saludos a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, es un programa más en el que nos reunimos y bueno, hoy con dos grandes invitados. Y con un gran tema, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a poder, bueno, cómo se va a reclutar ahora a las personas que se meten a una escuela del alma? Como puede ser la mazonería, como lo han hecho los rosacruces o cualquiera de estas, ¿no? O sea, el nuevo perfil del iniciado, o que se busca en ese nuevo perfil del iniciado. Súper interesante y pues bueno, creo que sí es un poquito la continuación del programa pasado, que, bueno, abordamos un poco la problemática y pues esa nueva generación que está, pues está dentro de esas escuelas y pues bueno, ahora es, pues ya hay, o estamos algunos adentro, pues bueno, ¿qué es el perfil? ¿Qué es lo que busca esta nueva, en este caso, masonería, de quienes se van a acercar a ella, ¿no? Aunque, digo, pensando de nuevo, como siempre hemos dicho, que no es un asunto de reclutar, ¿no? Este programa jamás su intención ha sido... Yo me acusaste la palabra, yo también te iba a decir, creo que no es lo mejor para aplicarlo el tema, la palabra reclutar. Sí, digo, al final esta no es nuestra intención de este programa, pero pues bueno, el tema está, pues es este, ¿no? Bien. Para esto, bueno, agradezco, como dije, a toda nuestra comunidad de Facebook. Muchísimas gracias a Abel Pérez Rojas, director de esta estación, y a Marina Morales en los controles, así como todo el equipo de SaberSinFin.com, lo que hemos denominado ya el arca del conocimiento. Viaje usted dentro de esta página, verá que no se va a arrepentir. La información que en ella existe y en ella permanece y permanecerá es un aval, una patente de los avances de la ciencia y de las artes de los hombres y las mujeres en este mundo. Por eso es el arca del conocimiento. Navegue en SaberSinFin.com. Bien. Pues a mi derecha y a mi izquierda dos grandes invitados que, como la vez pasada, podemos empezar con denotar que lo primero que nos une es una gran, gran amistad que se ha forjado en el transcurso de los años y que bien se gesta de forma directa o indirecta a través de las escuelas de misterios, en este caso de la franc-masonería. En primer lugar, a mi derecha, les presento al licenciado Julián Cholula. Mucho gusto. Que además es pastmaster, ya es maestro, es venerable, es maestro instalado, es un pastmaster de la respetable logia simbólica Aldo Viveros Valera. 268. Bajo la jurisdicción mazónica de la muy respetable gran logia Valle de México. Mi querido hermano Julián, bienvenido mi hermanito. Gracias por la invitación y el espacio. No hombre, pues tenemos mucho que platicar. Y a nuestra izquierda se encuentra Osmar Farrera, nuestro querido hermano, bienvenido, artista, vaya además un excelente profesionista. Y este año, este ciclo mazónico, tiene a cargo la segunda vigilancia. La segunda vigilancia es algo muy de la mano de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenido mi hermano. Pues gracias a ustedes por recibirnos esta tarde y por la invitación. Y gracias, un saludo a todo tu auditorio. Y sí, sí, un tema muy, muy interesante el que vamos a tocar el día de hoy. Y espero que quede muy bien explicado, muy claro y que todo fluya de la mejor manera. Gracias otra vez. Bienvenido mi hermano. Pues bien, brother. Platicamos en el programa pasado que a veces hemos llevado a hacer una burla el procedimiento de admisión a la francmasonería. Por lo menos de las logias que tenemos más, que tenemos contacto, que hemos crecido junto a ellas o con ellas y que sobre todo en su momento hemos cometido los mismos errores. Enumerarlos y de pronto nos vamos a encontrar que en el proceso de admisión de un candidato olvidamos lo más importante de ello. Creo que el lema to be one, ask one, no es un lema para evidentemente nosotros los mazones, sino para los de allá afuera. Es un lema para que lo sepa es el que casi todos los mazones en Norteamérica le ponen a las placas de sus automóviles o bien a la defensa para denotar que son mazones. Y el procedimiento de ingresos es muy fácil, quiere ser mazón, pregúntale a uno cómo y realmente al preguntárselo, al expresar tu deseo, ahí estás no solamente dando el primer paso, sino el único y más importante, que es tu deseo de entrar, tu voluntad de entrar. Y entonces te vas a dar cuenta que el iniciado que te toque, perdón, el candidato que llegue por su propio pie, usualmente es el que se sostiene en este mundo. Porque a veces te pasas por alto el hecho de la voluntad de las personas y terminas jalando a fuerza aquí a tus amigos, a tus vecinos. Y yo creo que ese es la primera, uno de los primeros puntos que tenemos que tocar. El no al abordaje mis valientes. Ya llegué yo y entonces como me gustó, me voy a tener a toda costa que traer a mi vecino, a mi hermano, a mi primo, para que compartas. Yo lo sé, te enamoras de esto que es la mazonería y lo quieres compartir. Pero la voluntad, ¿dónde queda? ¿Qué esperamos de aquel perfil, mis hermanos? Que si llega la mazonería y te dice, quiero entrar. Yo creo que primero que nada, aquel que se acerca con un mazón, de entrada ya trae una duda, ¿no? Una duda muy importante, que es, ¿de qué se trata todo esto? Hay muchos mitos, muchos, muchos mitos alrededor de esta institución y la gente normalmente se informa por los medios más fáciles de acceso, ¿no? Que en este caso podría ser el internet o así que por la misma palabra, ¿no? De otras personas. El hecho de que te acerques a un mazón, ese ya es un paso muy importante porque ya estás dejando atrás, digamos, o estás dejando atrás el dar por hecho que todo lo que se dice acerca de la mazonería es la completa verdad. Te acercas porque tú ya tienes una duda de, ¿será o no será? Si es, quiero ser. Si no es, también quiero ser. Yo creo que ese es el primer paso más importante. Está voluntad obrando. Claro. Se manifiesta. Entonces, ya tienes a un candidato ya con un valor, digamos, con un punto a favor, ¿no? Que ya viene dudando. Entonces, para ser mazón es importantísimo comenzar desde ahí, ¿no? Desde dudar y desde considerar todas las posibilidades para que yo pueda ser parte de algo que desconozco, que no sé de qué se trata, que no sé qué es lo que realmente pasa dentro. Y aún así, quiero ser parte de ello, ¿no? Desearlo, ¿no? Que realmente es muy importante que el candidato desee estar ahí. Bueno, me pareció ese punto que se tocó, el asunto como familiar, ¿no? O sea, esto no son los magios, no es para entrar, tienes que ser hijo de... Y el problema es que muchos de nosotros no solo lo vemos así, sino lo ves al revés, ¿no? Es como algo que vas a heredar. O ya estás pensando, si tienes un hijo varón, en que va a ser el siguiente gran maestro, o charalá, le sigues poniendo... Todavía el niño no tiene el menor interés, o sea... Y no es algo que se herede, no es algo que el niño tenga por razón. Ni que importa que tu abuelito fue mazón para que tengamos que iniciar. Creo que eso ha pasado, a todos nos ha pasado que ha llegado alguien diciendo, es que mi abuelo es mazón, ¿qué grado me van a dar? Así de, ah, órale, qué padre. No, porque no es un asunto de... Literalmente con esas palabras. Exacto, sí, justo así. Pero también yo creo que también es culpa de nosotros, porque también tú lo empiezas a ver así con tus hijos, ¿no? Empiezas a verlo como el siguiente gran mazón, así, ¿por qué? Pero yo creo que en ese caso existió ese salto generacional, tal vez su abuelo fue parte, su padre tal vez no. Entonces por eso tal vez llega con esa idea de que me toca casi, ¿no? No, y en el desconocimiento más sano, además. Claro. Se debe reconocer que no tienes ninguna necesidad ni obligación de saber todos los procedimientos. Pero sobre todo con la intención, ¿no? O sea, llega con un desconocimiento, pero sí con una intención de pertenecer a o conocer para pertenecer a... Yo creo que aquí en México hay una propaganda que está a la vista de todos, no es tan explícita, pero en las clases desde primaria nos hablan en historia sobre, pues, el movimiento liberal, esto, y en muchos hermanos que ahora pertenecen a la orden, y me incluyo, ahí fue cuando nació el pensamiento de decir, ¿qué es eso, no? Ya posteriormente, pasando los años, pasó de qué será eso al leer, medio saber, porque en esa época en la que el internet no se estaba a la orden del día o a un dedo, o sea, tenías que buscar en libros, y había muy poca información, ¿no? Pero sin embargo, encontrar un poco de información, y ahora lo peor, encontrar a uno para decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero pertenecer a la orden, ¿no? Entonces, como que... Y atinarle que ese uno para empezarse a regular. Exacto. Porque si no, te va a llevar, sale, por beneficio de su propia logia, y de sí mismo, te va a llevar como si fuera una estructura piramidal, una venta de topperware o de electrodomésticos, puerta por puerta, y te va a llevar, pero no te va a explicar que existe, que en la masonería existen diferentes fracciones de ella, y muchas de ellas son regulares y otras no, y las logias irregulares deberían también tener el valor de decir, oye, mira, existe esto, ¿sale? Nosotros somos independientes, es lo mismo, estudiamos lo mismo, trabajamos lo mismo, vaya, no vas a tener acceso a ciertas y otras escenarios propios de la masonería regulada, pero... Y ya tú sabes si le entras o no. Pero te lo deberían decir. Claro. Porque luego te inicias en grandes logias irregulares y no te das cuenta de ello hasta que eres maestro, o sea, Leo, hasta que te dejaron meterte en otro aspecto. No, y creces mazónicamente defendiendo algo que no existe, ¿no? O debatiendo sobre otros. No, pues es que yo sí soy regular o tú no. A final de cuentas, como dices, si al ingresar te dicen, ¿sabes qué? Hay esa cuestión meramente administrativa, pero en trabajos es lo mismo, ya uno decide si sí o si no. Pero lo que comentaba, entonces llega el momento de buscar a quién, ¿no? Ahora ya es muchísimo más fácil en el internet. Hay mucha información para, en primer lugar, conocer qué es la orden, tanto los puntos de vista que apoyan la instrucción que se da en esa Augusta Institución, como hay quienes la critican, y ponen sus puntos del por qué critican esa institución, ¿no? Obviamente todos los puntos son válidos dependiendo de quién los proyecte, ¿no? Los exprese. Igual, no te dan un turno para que sabes qué es. Exacto. Cuando llegue tu turno te toca elegir un puesto, ¿no? No, mentira. Ese número 60, cuando llegues al 20, como en los barrios, te toca ir a la diputación, ¿no? Escalapeldaños, Monti. Escalapeldaños. Regresamos a Verdadera Ciencia, por saber, sinfin.com. Después de este, nuestro primer corte. Regresamos y los esperamos en nuestro grupo de Facebook, Verdadera Ciencia. Regresamos a Verdadera Ciencia. La Comisionada Ciencia La Comisión L wieder Корtak